querido viajero no puede faltar este hotel que también pertenece a las propiedades de este grupo hotelero que se llama hotel paracas luxury collection yo no tengo el gusto de conocer todavía este hotel pero si sé algo verdad que está en un lugar de playa he visto fotografías he navegado por su página web he acudido a presentaciones y de verdad que me muero maricris de las ganas de estar allí porque se ve fascinante cuéntanos más de este de este hotel mira para empezar quiero contarte un poquito sobre paracas ya paracas es un lugar es un oasis porque combina desierto con playa y eso es una combinación única que tenemos aquí en perú para que se está a unas cuatro horas de lima en carro de hecho yo misma voy a estar viendo para casi este fin de semana y este hotel es maravilloso de hecho en paracas existen otras ofertas hoteleras pero el hotel paracas de la actual región es la mejor más completa y más lujosa opción que existen para acá sin duda wow pues debe ser porque en verdad las fotos son impresionantes así es que mi querida maricruz si vas a ir para allá por favor disfrútalo tómate un rico coctel a mi salud échate por ahí si quieres un clavarito esa bella piscina que se ve tiene bastantes también tiene restaurantes me parece verdad con comida también de mar que esa vez esto si mira de hecho el hotel tiene su propio muelle y al final de este muelle digamos hay un restaurante de comida marina entonces este restaurante que se llama chalana te ofrece esta sensación de estar en medio del mar el restaurante está en un muelle y aparte está nuestro restaurante donde servimos el desayuno almuerzo y cena entonces tienes una variedad de pescados y mariscos como comida internacional maravillosa además hay diferentes actividades que realizamos gratuitamente dentro del hotel el cari como por ejemplo el paseo en catamarán paseo en pádel bicicletas eléctricas distintas actividades que ofrece este hotel para las familias o para que va a hospedar wow pues querida maricris disfruta mucho este próximo fin de semana toma muchas fotografías y seguramente cuando este festival peruano verdad de hoteles se esté poniendo vas a poner ahí en comentarios tus fotos verdad sí por supuesto por supuesto que ok bueno pues cuando quieras visitar perú hazlo con perú premium te esperamos con perú premium